Bien amigos, tenemos información en vivo. Nos vamos hasta el Hotel Ritz, porque María René se encuentra presente en el lanzamiento de la campaña gratuita de cirugía de manos. Una iniciativa de la Fundación Mercantil Santa Cruz. María René con los detalles, adelante. Así es compañeros, comentarles que nos encontramos en la Fundación Mercantil Santa Cruz. Puedes creer, la Fundación SOS, Mano Bolivia y la Clínica del Sur anuncia la nueva campaña gratuita de cirugía de manos en La Paz. En este momento estamos escuchando las palabras del doctor. Entonces quiero agradecer nuevamente a todos ustedes y manifestarles que nos ayuden a difundir en esta oportunidad a que a toda la población de escasos recursos que tengan problemas a nivel de la mano pueden apersonarse ya desde el día de mañana ya a la Clínica del Sur, que gentilmente nos está cediendo sus instalaciones para que puedan ser evaluados y posteriormente, a partir del 21 de julio, vamos a comenzar a hacer las evaluaciones. Las cirugías van a comenzar el 22 al 23 de julio hasta la semana que viene. Entonces, ayúdenos a difundir este importante evento que vamos a realizar en el marco de las formaciones que vienen también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Terrazas. Definitivamente es importante resaltar que ya son 23 años que lleva adelante el doctor Terrazas con estas cirugías y con esta actividad solidaria. Ya más de 10 años junto a la Fundación Mercantil Santa Cruz Puedes Creer. En esta oportunidad será la Clínica del Sur quien va a acoger a los expertos, a los doctores, también a los beneficiarios, para que se pueda utilizar tres quirófanos para poder operar. Quien nos va a dar detalles es Mike Acevedo, jefe médico de la Clínica del Sur, y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, para que nos comente también todo lo que se va a hacer con la clínica. Un aplauso para él. Gracias. 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 Gracias a ustedes señora父 устamasovemejantilna.com es importante resaltar las alianzas de la Fundación Mercantil Santa Cruz, de la Fundación SOS Mano Bolivia y de la gente, la gente como la gente del Banco, los centros voluntarios, porque lo que cuestan estas operaciones es realmente muy caro. Pero todo lo cubre la Fundación y eso es fundamental resaltar en esta jornada. queremos también saludar a quien nos acompaña hoy, la senadora Virginia Velasco, que es parte de la Comisión de Planificación del Senado de la Cámara de Senadores, la Cámara Alta la vamos a recibir con un fuerte aplauso, gracias por acompañarnos, por favor, la vamos a escuchar también a ella porque se resalta este tipo de trabajo que se hace de solidaridad adelante senadora Bueno, primeramente saludar a todos los medios de comunicación buenos días, saludar al licenciado Hernán de Banco Mercantil saludar al doctor Jorge Terrazas de mano SOS Bolivia, saludar al director de Clínica Sur yo muy agradecida de estar en este campaña solidaria que lleva más de 20 años nuestro doctor Jorge Banco Mercantil y otros compañeros compañeras que realmente apoyan a esta solidaridad y yo aplaudo ese trabajo, ese compromiso y desde la Asamblea Legislativa vamos a apoyar a estas campañas para que nuestros niños nuestros jóvenes nuestros hermanos nuestras hermanas que son de escajo recursos que se encuentran en todo el país puedan ya asistir a partir de mañana en el Clínica Sur porque realmente esto beneficia a la gente más humilde las operaciones que cuestan alrededor de hasta 10 mil 15 mil incluso más dólares en esta campaña realmente es gratuita y ahí apoya el Banco Mercantil y por eso queremos agradecer a los centavoluntarios a las a las familias que realmente ese granito de arena aporta por eso ahí estamos viendo incluso en la ciudad del Alto me preguntaban y coordinábamos con los licenciados con el doctor Jorge decían ¿cuándo va a haber esta campaña de manitos? queremos acceder a aquello decía entonces yo creo que es cambiar la vida de una familia dar esas nuevas oportunidades a estas familias que sean niños que sean jóvenes que realmente nunca han podido acceder a estas operaciones por eso pedimos a los medios de comunicación que nos puedan ayudar a que se pueda visibilizar llegar a los a la población para que puedan estar en esta campaña en mes de julio aniversario del departamento de La Paz queremos agradecer al director de Clínica Sur que nos está dando ese espacio para que puedan estar cómodos y adecuados y siempre vamos a agradecer también a los médicos nacionales internacionales porque ellos vienen con ese compromiso de solidaridad con ese compromiso de cambiar la vida a las familias de Escajo Recursos gracias doctor Jorge muchas gracias al banco mercantil gracias a Clínica Sur nosotros al menos mi persona va a ir acompañando porque sabemos que cuando la familia necesita estas ayudas es hoy por ti mañana por mí muchísimas gracias y que sea buena hora gracias senadora de la prensa de planificación de la planificación del senado quien hemos conocido cuando estaba primero de ministra de justicia y después como jefe de la unidad de apoyo a la gestión social de la presidencia lugar desde el cual nos ha colaborado en todas las campañas que hemos llevado adelante y los trámites que se tienen que realizar para que esto sea posible gracias a la Clínica del Sur por su colaboración y por sumarse esta gestión a la campaña no solamente nos van a ceder los tres quirófanos del 22 al 26 de julio sino también su grupo médico y paramédico que nos van a acompañar desde el día de mañana 12 de junio para realizar el diagnóstico de todos los pacientes que pueden llegar no solamente del departamento de la paz sino de todo el país para ser atendidos y vamos a promocionar a través de ustedes unos números de teléfono y a través también de la página web de la fundación para que aquellas personas que no puedan trasladarse todavía quieran tener información pueden contactarse con nosotros a través de los números de teléfono o de la página web de la fundación del Banco Mexicantil Santa Cruz también para recabar información enviar fotografías o enviar con su contacto para que podamos nosotros llamarle y verificar la posibilidad de colaborar y gracias querido Jorge por el trabajo nos conocemos desde el año 2012 desde el año 2013 estamos trabajando contaba inicialmente una experiencia que los primeros tres días que hemos trabajado entonces en el hospital del seguro social militar vinieron solamente siete pacientes para ser diagnosticados pero esa misma noche y el día siguiente fuimos con Jorge a visitar a diferentes medios de comunicación que todos nos han recibido con las puertas abiertas y en los días siguientes hemos podido hacer el diagnóstico aproximadamente setecientos pacientes setecientos pacientes el año 2013 de los cuales solamente se han podido operar en esa fecha mayo del 2013 con cooperación internacional también solo sesenta personas la mayoría de ellos niños entonces ese año tomamos la determinación de establecer en forma permanente y sostenible en el banco mercantil y después con la fundación del banco mercantil Santa Cruz este programa Manitos viene de una voluntad especial por conocer el programa también de nuestro presidente del directorio del banco mercantil Darko Suazo del directorio del banco y del consejo de administración y de todos los ejecutivos del banco por la sensibilidad que tiene este proyecto para poderlo operar no sabíamos que había tanta incidencia en el país como lo hay en todo el mundo y tampoco conocíamos el gran corazón y voluntad que tiene no solamente Jorge Terraza sino el gran equipo que lo acompaña de médicos que gratuitamente trabajan en este proyecto y aquí está el doctor Echeverría también que es parte de la fundación que ha ido a Echevera te agradecemos por tu entrega por el trabajo que realicen muy pocas personas saben todo el contexto que se maneja detrás de cada campaña de cirugía de manos porque no solamente en el momento de la cirugía y no solamente tres o cuatro personas que están trabajando los cirujanos en esta campaña sino hay todo un grupo humano que nos va a acompañar no solamente de la clínica que son alrededor de 50 personas que van a estar involucradas en el día a día de esta campaña a partir del día de mañana los más de nueve personas que componen el equipo el equipo de Jorge Terrazas está la doctora Bianca Embereta también aquí con nosotros los tres médicos que nos acompañan desde el inicio de este proyecto y todo un grupo humano que colabora y ustedes queridos amigos de la prensa son los principales porque a través de ustedes la gente puede tomar conocimiento de que se realice esta campaña y lo decía al inicio llegamos con ustedes a los diferentes rincones del país y gracias por su colaboración como voluntarios o centavoluntarios que nosotros los llamamos por la fundación y en el proyecto podemos hacer la realidad que muchos niños cambien su vida tengan un mejor futuro y podamos trabajar conjuntamente entre todos para ello no podemos hacer nada si no es con cooperación interinstitucional nosotros trabajamos en ese sentido con diferentes instituciones a nivel nacional y a nivel internacional que nos colaboran para este cometido y llegan como bien ha explicado Jorge no solamente médicos de Resurge Internacional con quienes hemos iniciado esta campaña en el año 2013 que vienen médicos de todo el mundo a través de esta fundación que tiene sede en San Francisco en Estados Unidos sino también en el marco de los programas que van a tener por las fiestas julianas y el Congreso Internacional nos van a acompañar médicos expertos en microcirugía de manos de Canadá de Colombia de Estados Unidos de Chile de Argentina del Brasil y obviamente los bolivianos que van a trabajar en este cometido por eso a través de ustedes queremos llegar a toda la población si usted conoce a algún niño que tiene una problemática de mano el miembro superior ausencia de un pulgar los manitos pegadas o dedos supranumerarios o algún problema de movilidad en el brazo o en el hombro como bien explicado Jorge apersonense aquí ustedes tienen la gran posibilidad de poder cambiar su vida de poder mejorar su calidad de vida y poder ayudar a quienes más lo necesitan si no tienen un familiar o conocen de alguien refiérannos también van a estar en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde todos los días de lunes a viernes en la clínica del sur esta atención inicial de diagnóstico va a ser desde el día miércoles 12 de junio hasta el 19 de julio viernes 19 de julio que van a ser atendidos y no esperen hasta último momento para venir a ser diagnosticados porque tengan en cuenta que a pesar de que vamos a tener muchos cirujanos microcirujanos de mano y vamos a tener 3 quirófanos para atender queremos tratar de copar y hacer los diagnósticos de manera preventiva y cuanto antes para hacer la planificación respectiva por eso tomen apunte tomen atención refiérannos pueden ser atendidos en la clínica del sur y aquellos que no tienen la posibilidad de trasladarse todavía con los números de referencia que vamos a colocar en la prensa y a través de la página de la fundación del banco mercantil Santa Cruz puedes querer ustedes pueden tomar conocimiento y mandar información para ser diagnosticados y ustedes estimada Priscila muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes queridos amigos gracias por hacer esto posible gracias un aplauso por favor vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas me pedía ya la mano Eric por favor nos escuchamos muy bien María Renet agradecemos por el informe una vez más la fundación mercantil Santa Cruz puedes creer en conjunto y en alianza con otras instituciones se solidarizan con aquellas personas que requieren y necesitan intervención quirúrgica en sus manos ahora la buena noticia es que lo podrán recibir totalmente gratuito vamos a continuar con más de la primera me da